Servicio Educación Televisión, SET, presenta un reporte especial por la fecha de recordación de cantonización de Vinces, 1845 al año 2019, 174 años de vida cantonal. El viernes 14 de junio del año 2019 se cumplió el desfile cívico estudiantil por la recordación del aniversario número 174 de cantonización de Vinces, en donde se dieron cita diferentes delegaciones, gremios, asociaciones, etc. Para hacerse presente ante la colectividad, autoridades, turistas nacionales e internacionales sobre el peso específico que constituye Vinces en el desarrollo socioeconómico, cultural, deportivo de la República del Ecuador, con un estimado de 30.241 habitantes para el año 2010. Se encuentra en la costa ecuatoriana, a orillas del río Homónimo, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Guayaquil. El cantón Vinces fue formado en el año 1845, con la parroquia Vinces y Palenque, por el gobierno provisorio de aquella época, y confirmado por la Convención Nacional, reunida en Cuenca, en el mismo año. Constituido en Cantón, Vinces pasó a formar parte de la antigua provincia del Guayas. Para posteriormente en 1860, con la creación de la provincia de los Ríos, pasar a formar parte de ésta. Los moradores del sector lo comenzaron a denominar estero, o el estero de Vinces, en referencia a la derivación del que había adoptado el apellido de Inza, o Beinsa, como originalmente era. El sacerdote Beinsa falleció en 1712. Acta de cantonización de Vinces La cantonización de Vinces fue un hecho significativo para los ciudadanos de este lugar de la patria. Cedió cuando aún no se constituía la provincia de los Ríos, formaba parte de la antigua provincia de Guayaquil. Decreto de cantonización El gobierno provisorio del Ecuador considerando que el servicio de todos los ramos de la administración pública encuentra embarazos en el Cantón Bava por la extensión del territorio que éste abraza, cuyo inconveniente es preciso remover. Decreta Artículo 1 El Cantón Bava quedará dividido en dos, el uno de los cuales conservará la misma denominación de Cantón Bava, y el otro de Vinces, que abraza la parroquía Palenque. Artículo 2 En vista de lo dispuesto en el artículo anterior, se nombrará un corregidor en cada uno de los preindicados cantones. El secretario general se lo ha encargado de la ejecución de este decreto. Dado en Casa de Gobierno en Guayaquil, a 14 de junio de 1845. Olmedo Roca Novoa Por su excelencia, José María Cucalón Vinces, emporio de riquezas naturales para el beneficio del Ecuador y del mundo en general. Servicio Educación Televisión CET presentó un reporte especial por la fecha de recordación de cantonización de Vinces, 1845 al año 2019. 174 años de vida cantonal. Mario Muñoz Cervalo Servicio Educación Televisión CET Servicio Educación Televisión Servicio Educación Televisión Semi-T Servicio Educación Televisión Gracias.